Jamás te sé Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición Tú sigue así y ya verás Miro el reloj mucho más tarde que ayer Te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Vete de aquí, no me supiste entender Yo solo pienso en tu bien No es necesario mentir Qué fácil es atormentarse después Pero sobreviviré Sé que podré, sobreviviré ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable o no fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Loimos por ver, no me supisteyour Oh, no Oh, no Olof Mil campanas suenan en mi corazón Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme ¿Dónde está nuestro error? Sin solución ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Aplausos 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 Gracias.